Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Bueno, vamos a seguir trabajando con todos los principios y hoy te quiero hablar de los principios de la saga de Cómo Ser Millonario. Aprovechando que acabo de lanzar ahora este mes el último libro de la saga, el que cierra ya la saga de Cómo Ser Millonario, que se llama Tu Primer Millón. Algunas cosas que quedaban por decir, pues las vais a encontrar aquí en Tu Primer Millón, que es el quinto tomo de la saga. No tiene nada que ver con el libro de Vuelvete Millonario y también con el planificador millonario, porque si tú quieres ser millonario, una de las cosas que tienes que hacer es planificar como ellos. Entonces se ha adaptado a un planificador para aquellos que sois emprendedores y este es el planificador que tiene que usar un emprendedor, que es como más avanzado que el otro planificador que tiene. Ahora, aprovechando esto, hoy os voy a hablar de cuánto dinero gano en YouTube, pero no solamente cuánto dinero gano en YouTube, sino la filosofía que hay detrás de eso. Decir que YouTube no es mi principal fuente de ingresos, ni hago vídeos como este con el objetivo de que luego YouTube me vaya a pagar o lo que sea. O lo que sea, porque si hiciera eso sería un YouTuber y como YouTuber tendría las fuentes de ingresos muy limitadas. Y una de las cosas que tenemos que hacer como almas imparables es no limitarnos en nada en la vida. Entonces no debes limitarte en eso. Otra de las cosas que tiene YouTube que es negativo para las personas, el problema es que tiene cosas buenas y cosas malas. El problema es que si todo tu negocio, toda tu fuente de ingresos la basas en un canal de YouTube, si por cualquier cosa YouTube deja de existir o te desmonetizan en el canal o lo que sea, pues pierdas tu fuente de ingresos. Entonces, todos los millonarios, una de las cosas que os enseño en la saga de cómo ser millonario, es que todos los millonarios tienen múltiples fuentes de ingresos. Por eso el canal de YouTube es una de las que yo tengo, pero es de las que menos me da. Ahora, aún así, pues estoy ganando mucho dinero cada mes a través del canal de YouTube, ¿vale? Pero simplemente quiero enseñártelo para que veas, para que te inspires y para que veas que realmente lo primero, lo primero, lo primero de todo es que debes hacer algo que te apasione, algo que amas y algo que sea un propósito. Eso es lo primero. Porque si yo grabara estos vídeos con el objetivo de voy a ganar dinero y voy a hacer no sé qué, pues no lo sabía. O sea, o cuando estuviera ganando determinado número de dinero, pues diría, pues con esto ya estoy, ¿no? O sea, que el objetivo nunca tiene que ser el dinero, aunque quieras volverte millonario. Eso es lo primero, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar, como ya sabéis, tengo tres canales de YouTube, uno por cada saga. Tengo la saga de La Voz de tu Alma, la saga de Secretos Revelados y la saga de Cómo ser Millonario. Entonces, el primer canal que hice en YouTube fue el canal de La Voz de tu Alma, que es el canal que llevo más tiempo. Y este año pasado, pues durante el confinamiento y todo esto, creé dos canales nuevos de YouTube. Hace más o menos como seis meses o así que empecé a subir vídeos más consistentemente en esos dos canales para hablar de temáticas diferentes. Porque me di cuenta que yo grabo vídeos en directo o en Instagram o en Facebook, pero luego, pues los adapto un poco y los subo al canal de YouTube. Esto es una de las cosas que explico en la saga de Cómo ser Millonario también. Es el concepto de la omnipresencia, de estar en todos lados y de adaptar el contenido a cada red social. La cuestión de todo esto, ¿vale? Pero todos los emprendedores deberíais aprender a hacer esto. Por eso la saga de Cómo ser Millonario es tan importante para cualquier persona que esté emprendiendo o que quiera mejorar su situación económica. Ahora, me di cuenta de que si yo subía un vídeo sobre dinero, hablando de la saga de Cómo ser Millonario, había mucha gente de la saga La Voz de tu Alma que todavía no han entendido todo lo que yo enseño. Porque si entendieran todo lo que yo enseño, entenderían que no hay separación entre el campo económico y todo lo demás. O que no hay separación entre el campo de la metafísica, la espiritualidad, la visualización, etc. Y el campo del dinero, porque el dinero simplemente es un área más de las tres áreas maestras que tenemos. Salud, dinero y amor, ¿no? Entonces, bueno, decidí hacer tres canales de YouTube para que las personas... Porque por la particularidad de la red social de YouTube, no es bueno subir multitemática. Porque entonces a tus seguidores les gusta una cosa y otra cosa ya no les gusta, etc. Entonces decidí, pues a los que les gustaban los principios metafísicos, el canal de La Voz de tu Alma. A los que querían aprender sobre la Biblia y Secretos Revelados, el canal de Secretos Revelados. Y a todos los emprendedores, el canal de YouTube de Laín Cómo ser Millonario. Entonces, si todavía no estás suscrito al canal de Laín Cómo ser Millonario, vete a YouTube, suscríbete en ese canal, porque ahí es donde voy a seguir subiendo muchísima información para todos los emprendedores y todas las personas. El objetivo de la saga de Cómo ser Millonario es ganar tu primer millón en menos de cinco años, haciendo lo que amas y ayudando a los demás. Vale, entonces esto es muy importante. Pero ¿por qué os quiero contar esto? Porque estamos muy interesados en experimentos cuánticos, científicos, etc. Pero para poder ganar dinero, además de trabajar en temas energéticos y temas de energía, sabemos que si solo te dedicas a pensar bien, no vas a ganar dinero, porque el dinero es un intercambio de energía, un intercambio a través de un producto o un servicio que la persona se beneficia y a cambio te da dinero. Y cuando tú aprendes no solamente a ganar dinero, sino a mantener el dinero y a multiplicar el dinero, es cuando la abundancia llega a tu vida. Y eso también es un juego mental, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, el vídeo de hoy, la temática de hoy. ¿Cuánto dinero gano en YouTube? ¿Vale? Bien, vamos a verlo y luego os explicaré mi filosofía de vida con respecto a esto y de cómo yo lo hago, ¿no? Y cómo lo pienso y por qué te digo que esta no es mi principal fuente de ingresos. Le voy a dar la vuelta a la cámara y os voy a enseñar primero el canal. A ver, voy a cambiar los canales. Voy a empezar con el canal de Cómo Ser Millonario, que es el último que hice, hace unos pocos meses que lo tengo, para que veáis. Ahora mismo tengo 55.652 suscriptores actuales en este canal, ¿no? Pensad una cosa, ¿vale? Porque os tengo que enseñar a pensar como emprendedores. ¿Por qué? Bueno, os voy a enseñar los ingresos y luego lo comentamos. Voy a darle la vuelta a la cámara. Vale, mirad. Bueno, pues en los últimos 28 días, mi canal de YouTube de Cómo Ser Millonario ha generado 1.559 euros, ¿no? Lo voy a ir sumando aquí para sumar los tres canales. Lo tengo aquí, entonces. 1.559,18 y aquí sumaremos los otros dos canales. Bueno, como te decía, tenemos aquí el canal de Cómo Ser Millonario, ¿vale? Entonces, en este canal de Cómo Ser Millonario, en los últimos 28 días, me ha generado 1.559,18 euros. En 28 días. Esto es, pues, más de un sueldo normal aquí en España y en Latinoamérica, pues mucho más, ¿no? Ahora, ¿qué particularidades tiene esto, vale? Porque tú podrás decir, bueno, ¿cómo puede ser que un canal de 55.000 suscriptores tenga, pues, unos ingresos de 1.559 euros? Lo primero, hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿vale? Depende del país donde estés. Este dinero viene de la publicidad que salen en los vídeos de YouTube. Esos son empresas que pagan por publicidad y te lo ponen en tu vídeo de YouTube. De ahí es que YouTube te paga. Tened en cuenta que YouTube es un canal de comunicación. Igual que cuando tú pones la televisión y... Espera, que le voy a dar la vuelta a la cámara y os lo explico mirándoos. Bueno, lo que te decía, ¿no? Que igual que una televisión es un canal de comunicación donde van las empresas, las marcas publicitarias, a publicitarse en la televisión y le pagan al dueño de la televisión, pues... Y salen anuncios, ¿no? En mitad del programa, pues en un canal de YouTube tú tienes un canal de comunicación y en mitad del programa salen anuncios y entonces eso es lo que YouTube te paga. Entonces, esos 1.559 euros con 18 céntimos del canal de YouTube de 28 días, en menos de un mes, es de los anuncios publicitarios que nacen... O sea, que te ponen en el canal. ¿Qué significa esto? Que... No solamente es la cantidad de suscriptores, sino la cantidad de vídeos que subes, la cantidad de visualizaciones que tienes, el contenido que tienes. Si tú eres un YouTuber y no vendes nada, la gente que ve tus vídeos no están acostumbrados a comprar. Entonces, las marcas publicitarias no les sale a cuenta publicitarse en tu canal porque saben que tienes una serie de gente que si les vas a vender algo, se van a enfadar. Ahora, ¿por qué yo gano tanto dinero en el canal de YouTube? Porque yo vendo. En todos los vídeos, vendo las sagas, vendo, vendo. Entonces, las personas que veis mis vídeos de YouTube no sois personas con sentimiento de escasez, con sentimiento de carencia. Estos están viendo otros YouTubers que les hablan de la visualización de Neville, no sé qué, haz esto y no hagas nada y tal. Eso es otro tipo de público. El mío, sabéis, porque os lo enseño, porque yo soy el primero que lo hago, estáis acostumbrados a invertir en conocimiento, a pagar por formación, a seguir formándoos, tenéis hambre, tenéis ganas de crecer, tenéis ganas de desarrollaros en todas las áreas, ¿no? Es por eso que las marcas publicitarias quieren invertir más en mi canal y me pagan 1.559 euros en un canal de 55.000 suscriptores cuando hay YouTubers que tienen a lo mejor un millón de suscriptores y no ganan ni 1.000 euros al mes. Y eso dicho es por grandes YouTubers, ¿no? Entonces, ¿pero por qué eso? Porque es importante el contenido, pero también es importante la gente que te mira. Y eso es algo que yo siempre he trabajado muchísimo. Por eso me meto tanto con la gente que se descarga libros en PDF gratis, etcétera, porque están en la escasez. O sea, no quiero ese tipo de público. Quiero un público que quiera aprender, que quiera desarrollarse y que quiera invertir en aprender y que quiera llegar lo más lejos posible en esta vida, en todas las áreas maestras. No solamente en el plano económico, en salud, dinero y amor, ¿vale? Le voy a dar la vuelta a la cámara y vamos a mirar el resto de canales. Vale. Entonces, canal de cómo ser millonario. Últimos 28 días, 1.559,18. Vamos a ver ahora el canal de Secretos Revelados, que es el otro que hice hace poquito también, hace unos meses. Canal de Secretos Revelados. Nos vamos, nos vamos a ver las estadísticas. Y este canal, en los últimos 28 días, pues me ha dado 2.000, lo voy a agregar aquí, ¿vale? También a esto. Más, vale. 2.600... 2.677,51, ¿vale? Este es el canal de Secretos Revelados. Entonces, bueno, el canal de Secretos Revelados tiene, pues, suscriptores 139.000, coma... O sea, 139.827 suscriptores. Esto lo veis aquí. Vale. Entonces, lo mismo, ¿vale? Un canal de 139.000 suscriptores, pero es que yo subo vídeos casi a diario. Entonces, claro, hay un trabajo detrás, pero insisto, mi trabajo, todo lo que hago, todo lo que me esfuerzo, no es para ganar, pues mira, ya hemos ya 4.236 euros. No es para ganar esto al mes, ni muchísimo menos. Si yo me motivara por el dinero, haría otras cosas que a lo mejor me darían más dinero. No es por eso. Tengo la misión de crear un mundo al más imparables y dedicar al mundo para que mejore, ¿no? Os quiero enseñar esto porque realmente, pues, estoy ganando en mis canales de YouTube mucho más dinero que muchos expertos que enseñan a cómo ganarse dinero en YouTube, ¿no? Pero yo no enseño específicamente a cómo ganar dinero en YouTube porque para mí es un error que tengas como única fuente de ingresos el canal de YouTube. Porque así están muchos youtubers ahora que se quieren ir a Twitch porque YouTube les ha desmonetizado, ya no ganan tanto, etcétera. Es un error. Es un error. Tú tienes que tener un propósito y no coger una plataforma y hacerte el rey en una plataforma y en el resto. No, no es eso. No es eso. Y si estudias la saga de cómo ser millonario, lo aprenderás muy fácil eso. Vale, vámonos a la página, al canal, perdón, de La Voz de Tu Alma, ¿vale? El canal de La Voz de Tu Alma tiene 531.000 suscriptores, 531.478 suscriptores y en los últimos 28 días me ha dado 5.289,56 euros, que lo vamos a sumar aquí, más 5.289,56 y da un total de 9.526,25 euros al mes. Vale, o sea, casi 10.000 euros al mes solamente de los tres canales de YouTube. Entonces, ahora, voy a darle la vuelta a la cámara y seguimos comentándolo, ¿vale? Bueno, lo que os decía, ¿por qué os enseño esto? Si tú ahora multiplicas esto, 9.500, déjame que lo apunte porque si no, luego los planificadores, ¿vale? Una cosa importante. 9.526,25. Otra cosa importante, ¿vale? Yo os he dicho, no es mi fuente principal ni muchísimo menos. Pero, aquí hay varias lecturas. La primera, si esto te parece mucho dinero, no tienes mentalidad de millonario, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, si cuando hablamos de dinero, te encanta cuando hablo de experimentos científicos que demuestran cómo la intención cambia la estructura molecular del agua y te demuestro como tal y eso te encanta y estás muy cómodo hablando de esto. Pero cuando te hablo de cuánto dinero se gana y cuánto dinero tal, no sé qué, te sientes incómodo, lo único que demuestra eso son creencias, limitantes con respecto al dinero y es probable que estés pobre, que tengas dificultades con el dinero y esto es un indicador simplemente que te indica que debes cambiar eso con respecto al dinero. Por eso te animo a que estudies la saga de cómo ser millonario también. Ahora, si nosotros multiplicamos esto, que es en un mes, por 12, pues da que al año YouTube me está dando 114.315 euros. Que no está mal, te compras un piso. Pero, ¿qué os quiero decir todo esto? No está mal, pero no es mi fuente de ingresos. Ya os he dicho que facturo varios millones de euros al año. Entonces, si tú eres un YouTuber, por muy bien que lo hagas, tu capacidad de ganar dinero está muy limitada. Muy limitada. Entonces, YouTube tiene que ser un más a más para ayudarte a promocionar y ayudarte a que la gente conozca tu trabajo, pero no debe ser tu única fuente de ingresos. ¿Vale? Es muy importante. Y todo es una cuestión de mentalidad. Si tú simplemente vas a ser un YouTuber y simplemente te vas a querer ganar dinero con lo que te monetice YouTube y tal, primero, estás súper en riesgo porque si algún día YouTube, por lo que sea, deja de existir, que lo dudo porque es de Google, pero no sabemos. Si algún día tampoco pensábamos que íbamos a estar un año en cuarentena, ¿no? Entonces, nunca sabes. Si solamente vas a poner tu dinero en un cesto, entonces lo tienes en riesgo. Por eso hay que diversificar. Pero la diversificación no está en muchos negocios, sino en muchas vías o canales dentro del mismo negocio. ¿Entendéis? Mi negocio es enseñar los principios metafísicos, cuánticos, con respecto a las tres áreas a través de mis tres sagas, de mi entrenamiento del propósito, etcétera. Estoy en el negocio del conocimiento, estoy en el negocio de la formación. Estoy en el mismo negocio donde están Tony Robbins, Robert Kiyosaki, incluso Neville Goddard, aunque muchos crean que no, ¿no? Porque todos los libros que ha vendido Neville Goddard a lo largo de la vida, eso ha repercutido en millones de euros, si no para él, porque a lo mejor tendría conflictos con el dinero, no sabemos, porque no está vivo, no le puedo preguntar, pero seguro que sus editoriales se ganaron varios millones de euros con sus libros y se siguen ganando. Entonces, si tú tienes conflictos con el dinero, debes aprender a sobrepasar todo eso y lo más importante, como una persona que no es youtuber, una persona que, hay youtubers con decenas de millones de seguidores que no ganan tanto como yo, no ganan tanto, porque el público que van no es un público comprador, no es un público que, y siempre lo digo, cuando tú estudias la saga de cómo ser millonario, lo primero que te voy a enseñar es a elegir el cliente ideal y hay una cosa que explico, que me enseñó uno de mis mentores que es, la pregunta es ¿quién tiene mi dinero? ¿y qué significa esta pregunta? Significa que te vas a dirigir solamente a la gente que esté ya en el punto, que quiera avanzar más y esté dispuesto a pagar por tu producto o tu servicio. Porque he explicado muchas veces que yo no creo en personas que regalan gratis y tal, por ejemplo, esos coaches terapeutas o marqueteros que dicen no, te doy lo primero gratis porque así lo conoces y tal. Si tú atraes a la gente por lo gratis, el que es atraído por dinero, por el propio dinero se va, porque cuando le vayas a cobrar por algo estás atrayendo a gente que se deslumbra la mirada por lo gratis. Entonces, cuando tú le vayas a pedir dinero a cambio de avanzar más en el conocimiento y que puedan aprender más, se irán otra vez a mirar lo gratis, ¿no? Es el síndrome del objeto amarillo, el objeto brillante. ¿Qué es lo que más brilla? Para la mentalidad de esas personas es lo gratis. A mí nunca me ha brillado lo gratis. A mí me ha brillado lo que me va a hacer evolucionar, lo que me va a funcionar, lo que me va a dar un resultado. O sea, en mi mente nunca he priorizado lo que era más gratis o más fácil o más cercano. Siempre he priorizado lo que me va a enseñar más a llegar al nivel que yo quiero. Entonces, si hablamos en términos, como estamos en el canal de YouTube, de cómo ser millonario, si hablamos en términos de ser millonario, a mí no me va a llamar la atención lo que está más accesible para mí, sino lo que me vaya a dar el resultado. Y si mi mentor está en la otra punta del planeta y me cuesta el evento 10.000 euros, pues ya me espabilaré para encontrar el dinero para poder acceder a ese nivel de información. porque yo lo que estoy buscando es generar ingresos millonarios. Entonces, uno tiene que ser congruente con lo que está buscando. Si tú quieres tener ingresos millonarios, no por ser ávaro y ser avaricioso y ser que lo quieras todo para ti y tal. No, 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 no. Ya os he explicado en otros vídeos que ese no es el objetivo de la saga de cómo ser millonario ni es el objetivo de yo enseñar almas imparables millonarias. No es eso. Pero el dinero es un vehículo, perdón, el dinero es una herramienta que te permite llegar más lejos en tus sueños y te permite tener más libertad y te permite también seguir aprendiendo. Os he contado muchas veces que mi principal motivación para ganar más dinero era poder acceder a ese tipo de contenido, ¿no? Que yo, uno de mis mentores, saque un curso online y valga 10.000 dólares y lo pague y no me cueste nada porque realmente está para eso, ¿no? Para utilizarlo. No, en mi caso, no lo quiero tanto para tener un coche con 10, un garaje con 10 coches, con dos Lamborghinis, un no sé qué, un no sé qué, no, no es mi motivación, pero si era mi motivación poder acceder más. Entonces, yo no puedo pretender querer construir un imperio millonario yendo detrás de lo gratis porque lo gratis es sentimiento de escasez, porque lo barato es sentimiento de escasez, porque lo que, porque la gente que quiere conseguir resultados mide a lo que se aproxima por lo que le vaya a llevar al resultado y no por lo accesible que esté para ellos en ese momento. Para un pobre, lo más accesible es lo gratis, pero no es la mentalidad que le va a llevar a salir de la pobreza. ¿Entendéis? Eso es muy importante, es que realmente os quiero enseñar cuál es la manera de pensar de la persona que prospera en la vida. Yo estaba hace unos años que no podía ni tomar un café con la chica con la que salía y sin embargo me volví millonario y yo os quiero enseñar, os quiero ayudar a cuál es la manera de pensar y la manera de pensar no es desde luego viendo vídeos en YouTube gratuitos, a ver si entre todos hago un poquito de puzzle y consigo la fórmula del éxito, no es así como funciona. O sea, yo me volví millonario porque invertí con los mejores mentores del mundo porque todo el dinero que ganaba lo reinvertía en aprender, sobre todo al principio en aprender y en poder llevar a cabo mi negocio. O sea, a mí me cerraron las puertas las editoriales. Toda la impresión de los libros, cada vez que yo quiero imprimir una tirada de, yo qué sé, del primer libro que lancé La voz de tu alma, tengo que preparar 50.000 o 60.000 euros para imprimir una tirada de libros de entrada para yo poder seguir vendiendo los libros. Todo ese dinero, eso cuesta un dinero, eso lo tengo que hacer yo como emprendedor y como empresario. O sea, que lo que os quiero enseñar es que cuando una persona dice no, yo solamente me quedo visualizando y a mí solo me interesa cuando la INE habla de las moléculas del agua, de los experimentos científicos, de lo que Jesús decía a sus discípulos y tal, eso está muy bien. Pero si tú quieres prosperar económicamente, desde esa mentalidad debes enfocarla a un negocio y debes tener mentalidad de millonario. Si yo quiero ser un buen nadador, ¿qué tengo que hacer? Empaparme de los mejores nadadores, aprender de los mejores entrenadores y sobre todo entrenar cada día 6, 7, 8, 9 horas diarias para yo poder ser el mejor nadador del mundo, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer. Bueno, si yo quiero mejorar la economía, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues coger y aprender de los mejores emprendedores del planeta, que son los millonarios, porque por su fruto los conoceréis, estudiar mucho sobre la temática, aprender mucho sobre la temática y tener un vehículo para yo poder aplicar todos esos principios. En mi caso, mi vehículo que es mi primer bestseller, ¿no? A través de mi primer bestseller yo he podido crear mi propia empresa, tengo una empresa de formación en la industria del conocimiento y ese es mi vehículo para poder yo convertir mi propósito de vida en una profesión, en una pasión, en una vocación y en una misión de vida, que es el ikigai, que llaman en algunas culturas en Japón, ¿no? Entonces, lo que os quiero es que veáis la vida desde una manera global, que el principio del mentalismo del que os hablo tanto y últimamente os estoy hablando mucho más y no descarto que hoy grabe un vídeo hablando de eso también para el canal de la voz de tu alma, por eso tengo tantos ingresos de YouTube, pero yo no me pongo a decir, voy a grabar otro vídeo para YouTube porque así me monetizará más, ¿no? Es porque ahora os voy a hablar de cuánto gano en YouTube para tener la excusa de poder hablar sobre emprendimiento y de poder hablar. ¿Y por qué cuánto gano en YouTube? Porque en el canal de YouTube, si yo pongo, ¿cuánto gano en YouTube? ¿Gano más dinero que los youtubers de no sé qué? Y tal no sé qué, le va a picar curiosidad a la gente y van a clicar más en el vídeo y entonces podrán aprender lo que yo les quiero enseñar que trata de emprendimiento. ¿Entendéis? O sea, esa es la psicología del millonario, esa es la psicología y no vamos detrás del dinero, vamos detrás de nuestra pasión. ¿Yo a qué me dedico? Yo soy un profesor, soy un profesor millonario, enseño, yo estoy enseñando continuamente, tengo vocación de profesor, tengo vocación de enseñar, pero enseño a mi manera y enseño en mi propio canal y enseño siendo emprendedor. Podría haber estudiado en una posición e irme a un colegio y estar amargado con las normas, las normativas y todo lo que tienes que hacer y lo que no te dejan hacer y estudiar el mismo temario una y otra vez en el cual a lo mejor ya no creo y tener que pasar por el aro porque me está pagando otro. O decir, yo tengo vocación de profesor, quiero enseñar, voy a coger lo que yo quiero enseñar y lo voy a transmitir al mundo y me voy a hacer yo responsable y voy a emprender en esa empresa de formación y voy a enseñar el mundo en la industria del conocimiento. Eso es lo que yo enseño en el programa de Tu Primer Betseller. Que por cierto, dentro de poquito lo voy a lanzar fuera del evento, o sea que os voy a dejar por aquí abajo el enlace para que os podáis apuntar a la lista de espera y os avise cuando vaya a sacar el programa, ¿vale? Que lo podáis adquirir. Y bueno, la cuestión, ¿cuánto dinero gano en YouTube? Pues 9.526,25 en los últimos 28 días, eso si lo multiplicas por 12 meses son 114.315 euros al año. ¿Ese es mi objetivo? No. ¿Ese es el objetivo de la saga de cómo ser millonario? No. Es ganar el primer millón en menos de 5 años. Con 114.000 euros al año no ganas un millón en 5 años, ganas medio millón, un poquito más de medio millón en 5 años. O sea, ¿tiene que ser esa tu única fuente de ingresos? No. ¿Tienes que ser youtuber solo? No. Ahora, tienes que aprender a dominar y a manejar YouTube, que es como se manejan todas las cosas en el mundo porque hay una psicología detrás de todo eso para darte a conocer a conocer tu producto, tu servicio, tu formación. Si estás en la mentoría de tu primer bestseller, pues tu primer libro, lo que sea, etcétera. Sí. Que es una fuente de ingresos que va a ser un más a más también. Que esos 9.526,25 euros en 28 días, que son más de 10.000 euros al mes, porque 28 días, un mes como el mes pasado, son 31 días, faltan 3 días, ya va a sumar 10.000 euros. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese dinero? ¿Que te lo vas a gastar en un viaje a Tailandia? Pues no. ¿Qué es lo que hace un emprendedor millonario? Coge ese dinero y lo reinvierte en qué? Pues en mejorar sus productos, en publicidad, en darse a conocer, en hacer esos anuncios con los cuales YouTube paga a los youtubers, en salir en ese canal de ese youtuber para captar su audiencia, decir, oye, vente a ver que tengo esto, 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 esto y es espectacular. Esa es la mentalidad del emprendedor y la mentalidad del millonario. Cualquier otra persona que hace, wow, 9.526 euros al mes, me espero dos o tres meses y me compro un coche espectacular y tal y así voy por mi ciudad vacilando de coche nuevo. Esa es la mentalidad del mediocre que no va a llegar muy lejos en la vida. Ahora, la mentalidad de la persona emprendedora, del emprendedor millonario, del empresario millonario, es una persona que no solamente sabe ganar dinero, sino sabe invertir el dinero y sabe utilizar el dinero para que le lleve más lejos. ¿En qué? En su propósito de vida. Y es así como funciona, es así como funciona el ciclo de la abundancia, es así como funciona el ciclo de los negocios. Y al final todo se basa en lo mismo, que es retrasar la gratificación cuanto más tiempo mejor. Entonces, si yo cojo este dinero y digo, como tengo este dinero, me lo gasto en capricho, en lujo y en gratificación inmediata es el camino más rápido para ser pobre el resto de tu vida aunque ahora estés ganando algo de dinero. Es así. ¿Quién nos explica esto? Si estoy dando una formación gratuita que valdría millones si yo cogiera y hiciera un programa online hablando de esto, la gente pagaría lo que fuera. Ahora, mi intención no es aquí ni ganar dinero con el canal de YouTube, aunque sí que, hombre, sí tengo intención, de ganar mucho dinero con el canal de YouTube también. O sea, no hay que ser cínico como son mucha gente. No, no, claro, evidentemente. Yo soy consciente que en los vídeos de canal de YouTube se gana dinero. Si no, no los tendría monetizados. Quitaría la monetización y así nos molestarían los anuncios y tal. Pero, no, no, evidentemente, cuento con una fuente de ingresos extra que me ayudará ¿a qué? A poder seguir llevando mi propósito más lejos a millones de cosas. ¿Entendéis? Ahora, ya tengo este programa de formación. Se llama La saga de tu primer de cómo ser millonario y el quinto libro que cierra la saga que se llama Tu primer millón que los que ya tenéis la saga os falta este. Así que, bueno, sin más, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que os quería enseñar esto y que os quería educar un poco también financieramente y sobre todo en la mentalidad del emprendedor millonario, el alma imparable millonaria y os voy a dejar aquí abajo el enlace, ¿vale? Para que podáis conseguir el libro de tu primer millón. Los que ya tengáis la saga de cómo ser millonario os falta esto y si no, todos los que compréis la saga de cómo ser millonario ya, Tu primer millón que es nuevo y lo saqué la semana pasada. También os voy a dejar el enlace para el planificador de millonario que es un planificador nuevo, es un planificador pues para emprendedores más avanzado, os dejo también aquí abajo el enlace y todos los que queráis aprender conmigo el vehículo que yo utilizo, o sea, mi modelo de negocio que lo enseño en un programa que le llamé Tu primer bestseller dentro de la industria del conocimiento y de la industria de la formación, todos aquellos que queráis ser profesores y enseñar algo al mundo y pues ganar muchísimo dinero con eso, pues os espero en el programa de Tu primer bestseller que también os voy a dejar aquí abajo el enlace para que os apuntéis en la lista de espera y dentro de muy poquito pues os daré la oportunidad de poder aprender en Tu primer bestseller por primera vez fuera del evento y esperando a poder hacer el evento lo más antes posible también. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, sobre todo espero haberte educado porque ese es mi propósito de vida, educar a la gente en una mentalidad diferente que les ayuda a prosperar en todas las áreas de su vida y espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, espero haberte educado, espero haberte formado, espero haberte instruido porque ese es mi propósito, ser mentor y ayudar a otras personas a mejorar sus vidas. Gracias, gracias, gracias de todo corazón, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, vuélvete millonario y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy, que pases un día espectacular. Chao.